Un equipo de Hidrocapital a cargo del oficial ayudante Cristian Ibañez efectuaba recorridos preventivos en la zona del barrio La Costanera, jurisdicción de comisaría seccional 11, donde divisaron a una camioneta que circulaba a gran velocidad por la calle Yamendú. Lo que le llamaba la atención, la cual dicho rodado no contaba con dominio colocado en la parte trasera del rodado. A lo cual, luego de una pequeña persecución que terminó en calle Yamendú, Rodríguez y Rotonda de la Garza, el mismo, había tres ocupantes del sexo masculino, los cuales en el asiento trasero transportaban una escopeta calibre 12.70 junto a 52 cartuches de igual calibre. Ante tal situación, se procedió a conducirlo a esta unidad especial y consultado con la Fiscalía Criminal Nº 1 del Centro Judicial Capital, dispuso la aprehensión de uno de ellos, mientras que los otros dos sujetos quedaron en calidad de demorado a la espera del informe de antecedentes personales de la Policía de Tucumán. Gracias. Gracias.